Barcelona, con esta nadadora, con Shue Chen Wang. Sun hizo el técnico y Wang va a hacer este libre. Ha elegido el área con Amor Muore, de la ópera Madame Butterfly de Puccini. Amor Muore 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡95 puntos! ¡95, 200! ¡Qué barbaridad la impresión artística! ¡38! ¡Se ha disparado! Bueno, pues... No lo sé... Ona tiene que salirse, ¿eh? Tiene que salirse porque...